9. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Día 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que para tu gloria y la salvación de todo el género humano has querido constituir a tu Hijo Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Concede al pueblo que Él te adquirió por su sangre poder experimentar a través de la participación en su memorial los frutos de su cruz y de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivi y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se hace una pausa y silencio para pedir por las intenciones de esta novena. Lectura diaria y meditación Día 9. Corredentores Filipenses 2, del 5 al 8 Meditación Oh Jesús mío, sumo y eterno sacerdote, movido con gratitud y amor, deseo fervientemente vivir este misterio en mi vida. Deseo tener la misma actitud que había en ti cuando te ofreciste al Padre, la adoración, la humildad, la pureza, el amor. Permíteme compartir tu sufrimiento, ya que tú haces nuevas todas las cosas. Espero llenarme de fe, esperanza y amor, y cada día tener una actitud sacerdotal para poder hacer en mi propio cuerpo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1, 24 Ayúdame a tomar mi cruz de cada día y seguirte para poder participar en tu obra redentora de toda la creación. Romanos 12, 1-2 Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Ese será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones conclusivas. Dios te salve, Jesús. Jesús, mi eterno sacerdote, siempre vivo, para interceder por nosotros, en tu sacrificio amoroso, está todo en nuestra esperanza de salvación. Tú eres nuestra fuente de alegría, por tu compasión, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, bautizado, y partícipe de tu sacerdocio, para que a través de ti, contigo y en ti, podamos ofrecernos al Padre como un sacrificio de amor agradable. Haz surgir en nuestras almas, la adoración, la acción de gracia, la reparación y súplica, para la mayor gloria de la Divina Majestad y la salvación de las almas. Amén. Oh María, Madre de nuestro Sumo y Eterno Sacerdote, nosotros te alabamos y te damos la gracia por tu obediencia amorosa en la encarnación y a los pies de la cruz. Obten para nosotros, tus hijos, la gracia de compartir tu fiat al pie de la cruz, tu amor por el corazón sacerdotal de tu Divino Hijo y tu alegría por nuestra redención. Ayúdanos a ser uno con tu Hijo Jesucristo en su sacrificio ofrecido en cada misa. Amén. Amén.